Hola, buenas tardes, amigas y amigos de Cine de Barrio, bienvenidos. Hoy, en esta temporada en la que cumplimos 20 años de emisión, les vamos a poner una película inédita en Cine de Barrio. Ni es una película en blanco y negro, ni es una película de los años 40 o 50, no, no, no. Es una película mucho más reciente, del año 1984, y se titula La hoz y el Martínez. Americanos y soviéticos se reúnen en Madrid para firmar un acuerdo de paz. ¿Qué hay? Buenas, soy el fontanero que han llamado Urgencia. ¿Qué? El fontanero Juan Martínez tiene un accidente. ¿Qué? Y el diplomático soviético Nikolayev sufre un atentado. ¿Usted cree que es normal que un trabajador accidentado en acto de servicio le tiren los camilleros por la escalera? La teniente Petrovna encuentra una solución. Suplantar al diplomático por el fontanero que se le parece. Oiga, y esto saldrá a la tele. Le recuerdo que no debe decir ni palabras. ¡Anda! También les han disfrazado a ustedes, ¿eh? Pero las cosas se complicarán. ¿Y quién ha querido matarle a usted? Los rusos. Ah, los rusos. Silvia Tortosa y Andrés Pajares, el Laoz y el Martínez, una comedia de espías. Nos han vendido. ¿Vendido? Imposible, no hay quien dé un duro por nosotros. Caramba, me parece que esto va a terminar en desnudo integral. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Bienvenida a Cine de Barrio, otra vez. Muchísimas gracias, otra vez, por invitarme. Muchísimas gracias. Yo creo que la última vez que estuviste en Cine de Barrio fue para presentar El Padre Coplillas. Sí. ¿Te acuerdas? Película entrañable, con actores entrañables. Y para mí es un gran recuerdo porque el último sábado fue mi primera película. Pero creo que El Padre Coplillas, si no fuera la segunda, estuvo a caer. Laoz y el Martínez es la segunda película que haces con Andrés Pajares, ¿no? Bueno, yo hice dos con Andrés Pajares. Una que se llamaba Playboy en Paro, muy divertida película. Y esta que fue la primera película en la que Andrés hacía un personaje realmente serio. ¿Y qué recuerdos tienes tú de esta película? Todos, a nivel personal y a nivel profesional. Todos. A nivel personal, uno muy importante para mí. Y es que yo hacía muy poco que había conocido al que luego sería mi marido. Y que fui algunos días al rodaje porque él era, claro, era norteamericano, era ingeniero, no tenía nada que ver con el mundo del espectáculo. Y tenerlo ahí de vez en cuando me hizo muchísimo. Luego falleció desgraciadamente a los dos años de casarme. Yo sé, no sé. Sí, fue muy duro. Pero bueno, vamos a hablar de cosas alegres. Y fue agradable tenerle ahí a ese hombre diciendo, Dios mío, de mi vida, que es un rodaje de cine esto. Y esta señora con la escopeta, ¿qué hace? Se va a casar conmigo, qué horror. Y luego también porque ha sido una de las películas que he hecho con más gusto. En principio la película se llamaba, ¿sabes? Se llamaba Mi adorable camarada. Y le cambiaron el título y yo no sé si fue muy acertado. En el sentido de que, ya que intentaban que Andrés Pajares diera una imagen muy seria, el hecho de darle a la película un título muy del cine que se hacía, que había hecho él siempre antes, yo no sé si fue muy bueno o muy malo. Pues yo creo que fue muy bueno porque fue una película de gran éxito. Sí, de gran éxito, pero sobre todo a partir del segundo año, cuando se empezó a ver en televisión, que la gente dijo, hombre, esta película no es simplemente una broma, sino que tiene mucha carne, mucha sangre, acción, vamos, de todo. Luego contaremos eso, Silvia. Tenemos que hablar de Andrés Pajares, con el que tú ya habías trabajado, ya que le conocías como humorista en ese programa que tú presentabas. Aplauso. Sí, hacíamos sketches de humor, nos lo pasábamos muy bien. Vemos un poquito, vemos un poquito de aplauso. Ay, me encantaría, ¿tenéis alguno por ahí? Aplauso. Y llegamos a nuestra página de humor, donde semana tras semana han ido desfilando grandes figuras con la sanísima intención de hacernos reír. A ver si ahora, a ver si ahora tenemos, a ver si hay corriente. Dame la mano, dame la mano. Hay corriente, macho, hay corriente. Currante, currante, currante. Lo mismo ahora que antes, lo tuyo es curralar. A un avión normal le saco ya un vuelo tres cuartos de hora. El otro día me hice el otro día Vigo Cádiz en un cuarto de hora. Y porque parea en Segovia a tomarme una cerveza, que si no yo... Currante, currante, currante. De ahora en adelante, demócrata serás. Él hacía en esta película dos papeles. El de el fontanero Martínez y el diplomático ruso que se llamaba Nikolayev. Imagínate, Nikolayev y con esa carilla el hombre. Pero estaba divino, divino. Como actor dramático en las escenas que hay, unos cuantas escenas de amor y escenas de mucha ternura y de mucha sensibilidad. Estaba genial, genial. Y aprovechar para deciros que mi último trabajo precisamente ha sido una película muy interesante que se tiene en la próxima semana que se llama La Oz y el Martínez. No hago de política, pero es muy interesante. Por lo menos es distinto de todo lo que he hecho hasta ahora. ¿Os gustará? Ves, él opinaba que era un trabajo completamente distinto. Tú haces de rusa. Incluso hablas ruso. Ya habías hecho de rusa en otra película también, ¿no? Siempre he hecho personajes de extranjera. Por lo visto no tengo demasiado aspecto nacional. Señor, dime, ¿eso de hablar en ruso, como hablas en la película, es un camelo inventado o te aprendiste algo? No, no, teníamos ahí un de la embajada que se portaron maravillosamente bien. Nos ayudaron muchísimo. Yo tenía una correctora de lenguaje junto a mí todo el tiempo. Y debo decir además también que yo considero que el ruso, si yo suprimo el catalán, el castellano y el inglés, que son tres idiomas que no los puedo valorar porque son muy familiares, pero son casi nativos, el que más me gusta del mundo es el ruso. Me parece bellísimo el idioma. Pero tú has tenido siempre mucha facilidad para los idiomas, para hablar distintos idiomas, para disfrazarte, vestirte de hombre incluso. Sí, sí. Y hacer imitaciones, porque en aplauso tú hacías imitaciones de cantantes incluso, ¿no? De cantantes, de bailantes y de todo, pero hicimos una Edith Piaf que creo que tuvo mucho... Pues vamos a verlo. Espera, espera, que te vamos a ver. Ah, qué vioño, qué alegría me vas a dar. Esta es la mía. 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 Qué bonito trabajo, ¿eh? Muy bonito. No parezco... Ni yo misma me reconozco. Muy bien. y... ... Bravó, Silvia. Te voy a dejar unos minutos quédate aquí... No me lo puedo creer, me vas a dejar. No, 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 no te muevas. Ah. Es que voy a saludar a un artista que en 1985, cuando se estrenó la Odie, el Martínez, triunfaba con canciones como estas. Apuestas, no me compras sencillo, no te he enamorado de lo desconocido. ¿Quién dice no, no? Estás preparado para el rock and roll. ¿Quién dice no? En unos siglos. José Antonio Plaza, que salía en la película como actor y que era un gran escritor y director de programas. Yo tuve la suerte de trabajar con él, tú también, ¿no? Toda una gran figura, de las grandes figuras de televisión, desde luego. Sí, sí, sí. Vamos a seguir con el reparto de la película, ¿te parece, Silvia? Tú mandas, soy toda tuya. Además de Pajares y de ti, de Silvia Tortosa, en el reparto de la película está, por ejemplo... Gerard Tichi, ¿te acuerdas? Era un actor alemán que vino a España cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y que, tristemente, la última película que hizo, la hizo conmigo. Yo me bajo la próxima y viste la película que dirigió José Sacristán. ¿Qué recuerdas de él en el rodaje? Claro, el rodaje transcurrió hace muchísimos años, pero recuerdo que estaba rodeada de un equipo de gente, de actores extraordinarios también, haciendo personajes ambiguos, porque algunos parece que son malos y son buenos, otros son buenos o son malos. Por ejemplo, el caso de Gerard Tichi, que estaba espléndido, espléndido. Espléndido, que era un actor y persona estupenda. Como embajador. Y luego el malo, malo, que también estaba espléndido con una mirada... Jack Taylor. ¡Oh! Con una mirada fría, como el hielo, vamos. Es impresionante. Se dedicó a hacer películas de terror, fundamentalmente. En lo que a mí respecta, el tratado ha sido boicoteado por América y no se firmará jamás. En la voz y el Martínez también hay actores españoles, Javier Loyola, José Linfante, ¿te acuerdas? Querido amigo, querido amigo José, hay un gran actor también. Rafael Hernández, ay Dios mío, yo conseguí el carnet de conducir gracias a Rafael Hernández. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Que era instructor de conductores? Era motorista. ¡Ah! Mimi Muñoz, ¿te acuerdas? Bueno, tiene una escena. Mimi tiene solo una escena en la entrada de un burdel, por decirlo así. Y está dos frases que dice, está para comérsela, no te digo más. ¡Tita! ¡Juanillo! ¡Hola, tita! ¡No se te ve el pelo, granuja! Y todos bajo la dirección de Álvaro Saiderería, que también es el autor del guión. ¿Qué tal has trabajado con él? Yo tengo un gran dolor con respecto a Álvaro. ¿Por qué? Que creo que Álvaro es un director de tal capacidad como escritor y como director que es una lástima que no se haya prodigado más. La estructura de la Ocil Martínez, previamente llamada mi adorable camarada, pero finalmente la Ocil Martínez, es una estructura, yo diría que casi perfecta de lo que tiene que ser una película. Lo tiene todo muy bien balanceado, tiene acción, tiene emoción, tiene noticias del momento que fueron, no del momento, sino del futuro, por así decirlo. Tiene ternura, tiene unas situaciones divertidísimas, pero con una gran finura, sin ofender, sin decir nada desagradable. Yo pienso que es una película casi perfecta dentro de lo que cabe y los años que han pasado. Y siento muchísimo, de verdad, que Álvaro no se haya prodigado más como director y como guionista. Yo fíjate, tuve la suerte de trabajar con él haciendo unos spots publicitarios y no se me olvidará nunca lo bien que lo hacía y lo inteligente. Y cómo sabía poner la cámara y cómo sabía dirigirme a mí como actriz. Me sacó un partido enorme. Es que yo creo que lo has clavado. Es una pena y lo tengo como espina clavada no haber hecho más cosas con Álvaro. Bueno, pues quién sabe, después de hoy. Ahora vamos a pasar ya a ver la película de esta tarde, La odia de Martínez, una comedia de espías. Gracias por haber estado aquí, como siempre. Silvia Tortosa, qué gran amiga eres, además de buena actriz, que te llamamos y siempre estás aquí con nosotros en Cine de Barrio. Gracias, querida, te quiero. Y yo sabes que te quiero, que os quiero y que quiero a todo el equipo de esta casa que han sido mi familia durante tantos años y espero que lo sigan siendo. Pues claro que sí, estamos aquí. Pues nada, les dejo con La odia de Martínez, que disfruten ustedes con la película, que estoy segura de que sí. Y si es así, nos vemos aquí en Cine de Barrio el sábado que viene. Un beso para todos.